Bueno, yo soy ingeniera informática, me llamo María Alejandra. Soy Carolina Morales Patiño, trabajo en una microempresa familia. Mi nombre es Lina Maldonado, estudiante de Derecho y Animalista. Mi nombre es Leidy Morales y soy estudiante de Biología. La iniciativa fue tomada por Jimena, ella es de Bogotá, luego al ver que estaba en el Apogeo y todo. El proyecto como tal, el proyecto Comedoc lo creó Juan Manuel Montoya Pardo en Barranquilla. Lo tomó, lo mejoró y lo fue mostrando nacionalmente y ya lo tomamos nosotras. Bonito, un estilo como más práctico, le creó las cocas de agua. Entonces él ya diseñó este diseño, ya hablamos con una empresa, él habló pues con una empresa y ya esto se sacó pues en mayor cantidad. Al dispensador le echamos más o menos 10 kilos de cuido, esto se le echaba cada ocho días y ya lo regulamos con esta palanquita, que esta es la que me encargaba pues dejar salir el cuido. Este proyecto, como ya saben, empezó pues por redes sociales. Nosotros ya pues yo mandé un correo al Comedoc Nacional, el Comedoc Nacional me envió más o menos unas pautas para saber cómo se debería estructurar y cómo se debería hacer el proyecto. Con estas pautas entonces yo hablé con una compañera llamada Isabel Ramírez, decidimos hacer una convocatoria a la cual respondieron pues 10 compañeros más y con este empezamos a ejecutar el proyecto. Hicimos un préstamo entre nosotras de 200 mil pesos, con este préstamo hicimos ventas de hamburguesas, postres y brownies. Con esto se recogieron más o menos de 200 mil pesos y empezamos a ejecutar. Hablamos pues con personas del proyecto que también tenemos una diseñadora gráfica, ella nos estructuró como lo que viene acá que es el pendón, nos estructuró los volantes y la publicidad como tal. Ya las personas encargadas de imagen digital, ellos fueron los que nos hicieron pues la carpa, ellos son los encargados de hacernos las huellitas y ellos fueron los que nos donaron la acera. Ellos pues también están haciendo parte de este proyecto. Nos ubicamos en este sector porque nos parece que aquí hay mucha afluencia de perros callejeros, dado que es cerca del parque, es un lugar central, entonces todos los perros pasan muy a menudo por aquí. Otro de estos es tener el comedero como un punto de acopio para que ellos estén viniendo y poderlos censar, hacer jornadas de esterilización, de vacunación. Nosotros tenemos un plan que se llama Amigos Comedor, este plan consiste en distribuir alcancías por todos los locales y establecimientos de comercio, entonces nosotros al igual que la alcancía hacemos llegar un volante, varios volanticos para que la persona que ingrese a este local vea la iniciativa, se entere del volante, es lo mismo que hay aquí en el pendón. Entonces usted anota su nombre, la fecha, cuánto cuido va a dar, pues un kilito, dos kilitos, la marca del cuido y quién te lo recibe acá en el pendón. Ah, listo. Listo, pues niña, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias a usted. El proyecto se está moviendo mucho con donaciones, estamos recibiendo donaciones de todas las personas que quieran colaborar. Bueno, el objetivo principal del proyecto es alimentar los perros en situación de calle. Están viniendo entre 20 y 30 perros. Primero teníamos que hacer una, contabilizar cuántos perros venían, para saber pues cuántos perros tenemos que esterilizar. Somos un grupo de personas que nos reunimos a aportar lo que nosotras podemos. Nosotras podemos tiempo, nosotras damos dinero, damos dinero, damos ideas, acciones. Entonces, cada una aporta lo que puede. Entonces, ya nosotros nos dicen, nada, ese origimo chito que es el de allí, es el perro de Colanta, entonces le colocaron un nombre a él, o hay otros que se mantienen por acá que son los dos monos, entonces ya uno más o menos los va reconociendo. Bueno, la idea futuro de este proyecto es, como ya saben, sensibilizar y educar a la gente para que los perros, pues obviamente, no sean tanto los perros callejero. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.